Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde sólo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel junto a Daniela Reiner. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Conversando en Positivo. Les habla Edgardo Fogel. Espero que estén excelentes, muy positivos este día miércoles en nuestra tertulia humana, aquí en la Radio Universidad de Chile, en la FM 102.5, La Radio ¿Qué Piensan? Espero que estén excelentes, un saludo muy grande a toda nuestra comunidad de Positivos, del Club de Positivos en Facebook, a todos nuestros amigos de fuera de Chile que nos escriben, a todos nuestros amigos que están fuera de Santiago, en Santiago, en los autos, en todos lados. Bienvenidos a nuestro programa que tanto queremos todos. Un saludo muy especial a Nino aquí que está en los controles, como siempre colaborando, un saludo a Marcelita también, que está siempre colaborando también en la producción en general. Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, con un invitado que hace mucho tiempo lo queríamos traer a la radio. Nuestro programa lo hemos denominado hoy día, ¿Qué está pasando con las religiones? Tenemos invitados al teólogo Antonio Ventué, Él es de origen catalán, muchos años ya viviendo en Chile, doctor en Ciencias de la Religión de la Universidad de Estrasburgo, en Francia, profesor titular de la Universidad Católica de Chile, ya varios años en el área de Teología Fundamental e Historia de las Religiones. Es profesor invitado anual también en la Facultad de Teología de Cataluña, tiene muchas publicaciones, entre ellas podemos decir La Opción Creyente, Dios y Dioses, Historia Religiosa del Hombre, Muertes y Búsqueda de Inmortalidad, El Hombre ante la Muerte, Cultura de Hombres, El Jesús de la Historia, Jesucristo en el Plurianismo Religioso, Un Único Salvador Universal, y bueno, muchos otros, yo tengo aquí en mi mano Gilgamesh, El Hombre ante la Muerte, Drama en Siete Escenas, un libro muy, muy bonito. Muchas gracias Antonio por estar con nosotros, bienvenido a Conversando en Positivo. Gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, voy a, quería leer a partir del programa, una cosa, parte de una nota que salió tuya en Arte y Letra, sobre la religión auténtica humaniza, tú decías. Dices, la religión auténtica humaniza al motivar al hombre a que supere el instinto selvático de odio o venganza. En ese nivel de conciencia coinciden todas las grandes religiones. Gandhi evidenció personalmente lo que significa para el hinduismo el absoluto de la misericordia. Buda es denominado también el misericordioso. Para el judaísmo, Dios es ante todo Gesed, es decir, misericordia. Por eso el fiel judío es el Hasid, misericordioso. Igualmente lo explicitó el cristianismo y el libro sagrado del Islam. La religión sitúa así todo juicio ético en relación al absoluto de la misericordia. De ahí que toda auténtica conciencia religiosa experimenta pena, más que odio o venganza, ante la inconsciencia de quien pueda burlarse de lo que en conciencia otros consideran sagrado. ¿Podríamos partir con esto, Antonio? La religión auténtica humaniza. Porque el nombre de qué está pasando con las religiones. ¿Están en crisis o no? Yo creo que está en crisis la mundanización de las religiones. Que es a lo que tienden, digamos. Lo que llamamos el mundo en el sentido instintivo del término. Y la cultura mundana puede ser un camuflaje de la selva. En el sentido que el criterio es el poder, la selección natural, el más fuerte se impone a costa del más débil, así funciona la selva, instintivamente, y tiende la cultura a poner la inteligencia al servicio de ese mismo instinto, solo que forma más inteligente todavía, lo cual hace muy peligrosa la inteligencia, porque puede hacer la cultura más selvática. El ser humano con su inteligencia es capaz de hacer cosas que instintivamente no haría ningún animal. Podemos ser más animales que los animales, en el sentido de brutalidad instintiva, de selección natural. Y ese es el tema. Entonces, el punto de la humanización, lo específico humano, no está en la inteligencia, que nos ganan los computadores, sino que está en lo que llamamos la conciencia. O sea, la toma de conciencia que permite la libertad. Solo donde hay conciencia hay libertad. De hecho, perdón, interrumpo un minuto, una frase que me gustó mucho, que tú dices, la mega razón diseca todo. Hoy se cultiva mucho la razón, que tiene que ver con lo que tú estás hablando. La razón inteligente, o sea, la razón en el sentido informática, que permite una técnica más sutil, puede ser, o sea, eso aplicado al mundo bancario, al mundo, a todos los mundos culturales que llamamos, ese punto pueda ser más selvática la cultura. Podemos incluso deshumanizarse al tal punto que, por culpa de la inteligencia y la técnica que permite, nos autodestruyamos brutalmente. ¿Ya? Claro. Que el mundo animal, por ecología, no lo haría. Nosotros somos capaces, digamos, de que nos haga esa mala pasada la inteligencia. Es muy peligrosa la inteligencia. Ahora bien, la inteligencia puesta, conectada con la conciencia de sentido, ahí puede humanizar, y puede ser para mejor. Claro. Pero si no se pone en relación a la conciencia de qué sentido tiene decidir libremente tal cosa, puede ser para peor la inteligencia. Y el punto entonces está en quién lidera las religiones hoy día, ¿no? Obviamente, ahí está. Ahora, el tema es que las religiones, como todos los ámbitos, las religiones son parte de la cultura, ¿no? Si las religiones las dejamos también al instinto, y las vemos como informáticas con poder, y entonces planteamos a ver qué religión tiene más poder que otra, y además metemos a Dios, o a los dioses funcionales a ese poder, ¿ya? Eso entonces la religión puede ser para peor. Provoca guerras de religión. Selección natural. A ver qué religión tiene más poder para sacar la mujer al otro. Eso pasó en las decisiones entre islámico y cristianismo, los cruzados, digamos, que era todo, era una prostitución de la religión, y sigue siendo, ¿no? Una deshumanización. En nombre de la religión se han hecho unas barbaridades increíbles, como en nombre de la inteligencia, ¿no? Por eso la sabiduría semítica judía y judeocristiana, aunque eso está también en el Corán, ¿no? Tiene eso que forma parte de lo que llamamos el decálogo, el primer mandamiento, el capítulo 20 del Éxodo, ¿no? Cuidado con la religión. O sea, no usarás el nombre de Dios por tu vanidad. Claro. Yo creo, honestamente, no sé si es el desarrollo tuyo, ¿no? Pero ese problema es el problema que tiene actualmente la Iglesia Universal y la Iglesia de Chile en particular. El abuso que se ha hecho del nombre de Dios en función de intereses egocéntricos, de poderes económicos, políticos, etc. A veces haciendo trampa, camuflándolo, ¿no? Y eso revienta, pasa en política, porque el poder vence, pero no convence. En política y en religión. Claro. Entonces la religión no se impondrá con más poder, hará más marketing, tendrá más canales, hará iglesias más grandes con oro. Y eso vencerá más, pero convencerá menos. Y eso hoy día, con la cantidad de información que hay en los medios de comunicación, la gente ya se está dando cuenta, ¿no? Obviamente. Es un tema, es el problema principal que tienen las religiones, digamos, cuando uno toma conciencia y quiere ubicar lo que pueda significar la búsqueda religiosa a nivel de la toma de conciencia de sentido que motive realmente su libertad. Claro. Que no sea mero marketing, mero reflejo condicionado, ¿no? Justamente. Eso. ¿Y eso está incrementándose? ¿Tú que manejas información? O sea, ¿cada vez las religiones tienen menos representación como está pasando en el sistema político? Obviamente. Eso tiene el desprestigio. En el mundo nuestro, ¿no? Ahora, hay religiones como el Islam, por ejemplo. El Islam tiene una tradición de poder muy fuerte, más fuerte que el mismo cristianismo. Mahoma era militar. A Jesucristo no, le fue pésimo, ¿no? A Mahoma le fue bien. Tanto que en vida, terminó su vida Mahoma teniendo prácticamente, conquistando la Meca de la que había tenido que huir, digamos, antes, y volvió a la Meca en gloria y majestad, conquistó a la Meca. Su sucesor, el segundo Omar, conquistó Persia, que es la primera conquista de un país que no es árabe, ¿no? Etcétera. Después ya casi se comió Europa, conquistó Constantinopla. Y todo eso, el Islam tiende a verlo como que Allah es funcional al interés de ese grupo. Como que Allah es una omnipotencia, que es un título islámico importante, al servicio de los intereses de ese grupo, que coinciden con los intereses de Allah. Eso también lo pretende la cristiandad. Pero la diferencia de cristiandad entre cristianismo original e islam es que el cristianismo original no es una religión de poder. Es más universal, ¿no? No, no es más universal. A Jesús, Dios se revela en un crucificado, en un perdedor, no en un ganador. Dios es el crucificado. Le fue pésimo. Y cuando los discípulos esperaban triunfar, sobre todo sus parientes, ven que lo han crucificado, y además la tradición judía, el doctor Onomio dice que el crucificado es maldito de Dios, no es el bendito de Dios, que es el título mesiánico, al ser crucificado queda claro que no era Mesías, que Dios no está con él, lo ha abandonado, y todos lo dejan botado. Todos lo dejan botado, sus discípulos, ¿no? Y viene una crisis, incluso Saulo, un ex perseguidor, digamos, persigue y de repente algo les ocurre y cambian de opinión, se les produce una que ese Jesús que ha muerto, Dios está con él, es el bendito de Dios, aunque parezca el maldito. Y no hay Sanedrín que los pare, no hay poder sanedrítico, sacerdotal que los pare, no hay imperio romano que los pare, el poder mundano no se la puede, y ellos sin ningún poder relativizan su propiedad privada, relativizan su vida, ya, hasta el siglo IV. ¿Y cuál para ti? Y el siglo IV, la culpa de que se convierta en una religión de poder, la tiene Teodosio. Teodosio. Que se dio cuenta después de las persecuciones de Dioclesiano y Decio, dice, pucha, ¿eso en qué periodo es? El siglo IV, el 380, el decreto de Tesalónica, ¿no? Porque Constantino lo que hace es un decreto de tolerancia, después de Decio y Dioclesiano, que mataron a 100.000 cristianos y así, incluso en Barcelona y en Tarragón, al otro lado del mar, Constantino dice, bueno, ¿sabes qué más? No vamos a perseguir más a nadie por razones religiosas. Es un decreto de tolerancia. Pero Teodosio, después de Juliano la Bosta, que intenta volver al paganismo originario, ¿no? Teodosio quiere, dice esto, vale la pena aprovecharlo. Y es un gesto político el de Teodosio. Es decir, cómo usar esa especie de fuerza curiosa, que no tiene nada que ver con intereses de poder, funcional al poder imperial. y echa a perder el cristianismo. Le da la ambigüedad de la cual vivimos todavía hoy. Y a ese nivel es que empezó a competir con el islam. Ahí entra la cristiandad como religión de poder y se encuentra con el islam con una tremenda religión de poder y a ver quién gana. A ver quién tiene más poder. Con armas, con todo. Y ahí surge el fanatismo, la guerra religiosa. Las barbaridades en nombre de Jesucristo y en nombre de Alá por los dos lados. Y eso marcará toda la historia de la cristiandad. Pero en el origen eso es una especie de traición al origen en el cristianismo. Porque el origen es una religión de poder. Mi reino no es de este mundo. En cambio, el islam desde su origen es así. Es una religión de poder desde su origen. Las religiones casi de un inicio son sectaristas de alguna forma. Tienden a usar a Dios en función de los propios intereses del propio grupo. También el judaísmo original. Dios es funcional a la raza judía más que a las otras razas. El pueblo judío es más elegido de Dios que a los demás, a los gentiles. Que es lo que reventó el primer cristianismo. No hay ni judío ni gentil. No con poder. No hay una guerra entre gentiles sino por una misericordia universal que es el concepto catoliqué, la palabra católico que después se ha entendido en forma sectaria la iglesia católica o sea la que tira fuera protestante pero católico original significa universal que rompe las fronteras de la diferencia en que los de fuera están dentro también en que es universal es de todo el mundo es el tema original ahora en el camino han entrado todas las ambigüedades y yo creo que todo lo que ocurre actualmente en la iglesia universal católica sobre todo también las protestantes y en el calvinismo muy fuerte también y en Chile en concreto también con todos los temas del camuflaje digamos de usar a Dios mucha religión camuflando intereses incluso de placer más o menos prohibido digamos de pedofilia o lo que sea o de poder tener mucho poder económico político y viva Cristo Rey todo eso es transgresión del cristianismo original ¿y por qué Jesús es condenado a muerte? ¿cuál es la simbología de la crucifixión? porque reventaba el criterio porque revelaba que Dios no es poder sino misericordia ¿pero tú crees que es así? y por tanto dejó de ser funcional Jesús a los intereses del narcisismo judío original no es funcional a eso ¿cómo va a ser igual un incircunciso gentil que un judío por eso es la blasfemia de Jesús por eso lo condenó a muerte finalmente la institución religiosa sumo sacerdocio judío como blasfemo tú hablas mucho de la evidencia del narcisismo en las religiones ¿podrías explicar un poco más? y en la cultura es que somos narcisistas o sea la raíz nuestra y además hoy sabemos que venimos del chimpancé ¿no? o sea de la selva y lo que llamamos cultura instintivamente la cultura es la selva camuflada Freud llamaría es neurosis o sea realización estratégica de un deseo narcisista defino el narcisismo Freud como la omnipotencia del deseo pretendemos que lo que yo deseo que es mi conveniencia ¿no? la realidad tiene que corresponder a eso ¿ya? la realidad tiene que ser de acuerdo a mi deseo eso es la pretensión narcisista y si no protesto lloro como las guaguas después con que la realidad se nos muestra como frustrante del deseo la realidad no realiza el deseo lo frustra entonces ¿qué hacemos? o nos pegamos un tiro porque a veces sufrir menos pegarse un tiro que enfrentar la realidad por narcisismo también o bien o bien ¿qué hacemos? disimulamos el narcisismo o sea ¿y cómo lo disimulamos? intentamos reconocer la realidad ¿ya? integrándola en el narcisismo como una forma realista de realizar por vía larga lo que no puedo realizar por vía corta inmediata y es el concepto de neurosis en Freud realización estratégica del deseo narcisista frustrado en la vía directa y la cultura es narcisismo puede serlo y la religión también puede ser una realización y tendemos tiende a ser eso realizar lo que yo no puedo autónomamente por la mano del gato divino por una vía larga como la forma de ser omnipotente cuando no lo soy poner la omnipotencia de Dios al servicio de mi deseo de omnipotencia que no es tal y ese es el riesgo de toda la cultura y toda la religión y a veces uno diagnostica eso se da cuenta que la cultura es un altruismo hipócrita hipócrita no le doy una connotación moral es decir ese altruismo ese bla 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 altruista el after you así camufla interés egocéntrico con el realismo por si acaso no soy el más fuerte pero la raíz de ese altruismo está el egocentrismo frustrado está el interés egocéntrico nadie ama nunca gratuitamente a nadie todo ese egocentrismo directo o camuflado y eso es lo que le está pasando ha reventado demasiado claro que todos los discursos altruistas en político porque se derrumbó la perestroica porque dijeron pucha todo eso altruismo el altruismo socialista debajo había el interés por plata así y que porque se derrumbó el altruismo eclesiástico por la misma razón que intereses egocéntricos tiene el vaticano si no lo hacemos por amor a los pobres ya entiende y también qué interés tenía no sé ahora con que es público se puede decir el fundador de los legionarios con todo el aparataje religioso bueno camuflar intereses de placer disimulado no y de poder y de riqueza digamos que es lo que le interesa realmente usando a Dios por su vanidad diríamos pecando contra el primer mandamiento cayendo en la trampa de usar a Dios por los propios intereses egocéntricos ese es el el problema serio que yo creo que hay ahí pues recordemos que estamos con Antonio en tuve aquí conversando en positivo en la Universidad de Chile teólogo de la Universidad Católica también quiero recordar a la Mutual de Seguridad de la Cámara de Chile de la Construcción quien agrega valor protegiendo a las personas quien nos apoya en nuestro programa les recuerdo el sitio web también que tienen que tienen la Mutual uno muy interesante se llama manejatepollavida.cl que son habla sobre de los principales riesgos por ejemplo de textear y conducir el tema del alcohol elementos preventivos velocidad muy recomendable para los papás y para los jóvenes también por todos los problemas de accidentes que surgen Antonio yo te lo quería preguntar al inicio pero bien corto ¿cómo surge en ti el interés por la teología? ¿siempre has tenido de chico como esa búsqueda digamos de buscar como el sentido de la vida? ¿por ahí va la teología? sí no sé ¿desde cuán chico? bueno de chico inicialmente si uno va de chico chico vengo de una madre fundamentalmente muy religiosa honestamente religiosa una mujer de aquello que se dice como fórmula en el mundo católico de misa diaria pero que en ella era verdad y de 7 de la mañana yo siempre levantarse tempranito de niños y se iba volvía a las 8 por tanto el tema venía un poco en el ADN del ambiente mío original pero claro ese ADN es muy peligroso porque cuando uno crece puede por razón quizá de contraste el hijo de un religioso muy religioso puede resultar ateo claro lógico y se sabe bueno y a mí me pasó un poco eso llegó un momento que yo estuve en ámbitos de formación religiosa y es ahí donde ya empezó a planteárseme preguntas sobre qué sentido tiene ese dolor religioso más allá de la tradición de que viene la abuelita o de quien sea qué sentido tiene para que yo lo pueda asumir como decisión libre mía no porque mira así me lo he heredado de la abuelita y ahí es donde vienen entonces vienen las preguntas empiezas a plantearte una cantidad que es el riesgo de la religión infantil la religión infantil tiene el riesgo de la infantilización pero ese niño crecerá y el tema es que cuando crece es capaz que se plantea mira las tonteras que me enseñaba el profesor de religión podemos estar formando a futuros ateos con nuestra catequesis infantil digamos en sentido tú eres crítico de la educación religiosa en los colegios obviamente o sea no de por sí misma sino de ciertas formas la forma claro es muy poco es decir el decir mira tenemos tantos niños que le damos la religión incluso se bautizan y se hacen la primera comunión que se yo bueno eso no dice nada puede ser para peor depende de cuán equipados están con eso para que cuando crezcan y se hagan preguntas puedan eso asumirlo con sentido adulto hay un gran autor bueno San Agustín que es un gran tiene aquella frase notable que a mí me la pongo incluso como título de algún libro mío sino como padrino dice porque una fe no razonable deja de ser fe y da la razón dice porque nadie puede creer en algo si eso en que cree no es razonable creerlo claro entonces el riesgo es que es lo que tienen ciertos grupos religiosos y católicos ¿no? de inocular mucha información y práctica religiosa sin darse cuenta de que todo eso si no va vinculado eso a una formación que plantea que sentido tiene esto a la larga puede ser para peor puede ser rechazado mira las tonteras que me enseñaban cuando querían infantilizarme o domesticarme entonces en la en la formación religiosa del niño o del adolescente tiene que estar presente ya el elemento crítico ¿eh? que le permita no sentirse estafado cuando crezca y piensa con su cabeza diga mira esto tenía sentido ahora me doy cuenta del profundo sentido que tenía si no se ha hecho eso puede haber reacciones contrarias y se produce constantemente se ha producido en este país ¿no? y se transforman y se transforman en creencias ciegas evidentemente de hecho yo me he leído el último documento de los obispos de aquí ese que sacaron recientemente y reconocen este punto lo dicen textos hablan de la conversión hay que cambiar de mentalidad y reconocen que porque claro parten también hay una cosa de sueño de más poder han perdido el poder eclesiástico el último casen la UDP la Universidad de Diego Portales dice que del apoyo están están por debajo de los carabineros la iglesia católica en valoración un 24% 24% de apoyo digamos que se reconocen entonces se plantean ¿por qué hemos perdido la credibilidad en el documento? y se ha perdido porque ha habido mucha infantilización una parte y lo dicen ahí hemos de cambiar las estructuras hemos de volver a repensar nuestra la forma de piedad que sea menos individualista etcétera van ahora ¿cómo lo harán? no sé pero yo creo que apuntar a ese diagnóstico que la falta de credibilidad hay una autocrítica que hacerse es fundamental es fundamental es decir lo que tú planteas es que de alguna forma para poder llegar a ciertas respuestas a las preguntas no hay respuestas tampoco absolutas está en lo razonable obviamente es que a veces claro a Dios nunca lo ha visto nadie ¿no? por supuesto en una religión no ha visto a Dios ni lo ha oído nadie ni Mahoma ni Jesús ha oído a Dios ni Moisés todo es expresión en formas audibles de una experiencia que no es audible ni visible es una experiencia creyente siempre pero esa fe esa experiencia creyente es tanto más convincente cuanto más sentido la conciencia descubre en ella ahí está el tema qué sentido hay tantos ejemplos uno dice en la tradición que sí una pelea a ver voy a ponerte un ejemplo muy clásico una pelea que la rechaza el Corán con respecto a la fe cristiana en el Corán mismo el Corán dice diversas veces que es falso que Dios sea trino y hace decir a Jesús cuando le has enseñado yo no lo he dicho nunca Dios es uno como va a ser trino ya entiende la trinidad como triteísmo además un triteísmo raro porque sería la trinidad según el Corán la trinidad cristiana sería Dios María y Jesús eso es lo que postula que es lo cosa que nunca se ha creído pero bueno dice el Corán que sería ahora el mundo mapuche por ejemplo a su vez en la versión religiosa normal afirman que hay un absoluto que es el Ñidol y el Ñidol es cuaterno es padre madre hijo hija entonces uno diría a ver no no que es trino es uno y trino y ahí claro estamos el tema interreligioso es bueno no es saber si es uno trino o como lo es o si es uno y cuatro sino que significa eso porque también el brahmanismo tiene trinidad también brahma es brahma siva vishnu el trimurti bramánico no lo tiene solo el cristianismo la trinidad por tanto que sentido tiene que es el sentido de fondo que el mapuche lo dice con el tema del absoluto cuaterno el cristianismo con el absoluto trino y el islam que es uno no más y el es el tema y quizás estamos diciendo lo mismo en el fondo por supuesto vamos a hacer un pequeño corte Antonio y volvemos de inmediato porque su tranquilidad es importante confíe su salud a Clínica Traumatológica Astra 30 años de experiencia atención sin reserva de hora Clínica Traumatológica Astra estamos en www.clinicaastra.cl Mutual de Seguridad le recomienda a todos los padres e hijos el cinturón de seguridad usalo siempre para tu protección y la de todos también camino al colegio en bicicleta en la calle y durante la noche usa siempre elementos retroreflectantes este es un mensaje positivo de Mutual de Seguridad Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de Construcción agregamos valor protegiendo a las personas visite www.aunteespero.cl y www.mutual.cl se me dedica a la historia sanación al ritmo de una nueva era habla tu video cambia una vida los columnistas Alejandro Ceres Ignacio Fernández Felipe Landaeta también hay una crónica muy interesante sobre la felicidad un estado no una meta ¿existe una receta para ser felices? ¿es posible un mundo feliz? ¿qué crees tú Antonio? Interesante bueno yo creo honestamente que la felicidad que entiende por felicidad ese artículo pero la felicidad tiene que ver con la conciencia no tiene nada que ver con el placer o sea el placer es la satisfacción del instinto y si es muy muy realizado el instinto es mucho placer pero la felicidad no tiene nada que ver o sea es análogo al dolor el dolor es la frustración de un instinto regido por el principio del placer estamos regidos por un principio del placer lo que yo deseo quiero que se cumpla y si se frustra experimento dolor en todo el mundo animal pues bien el dolor es la frustración del placer pero la angustia no tiene nada que ver con eso la angustia es la conciencia de absurdo conciencia del absurdo claro que puede ser compatible con tener todos los placeres realizados la conciencia del riesgo de que todo sea en el fondo por nada la famosa angustia existencial pues bien análogamente así como el placer es la realización de un instinto en todo el mundo animal la felicidad es la conciencia del sentido es la superación de la angustia por supuesto eso es la felicidad uno es más feliz no cuanto mejor lo pasa en la vida en términos de placenteros eso es placer de todas maneras algo externo claro pero puede ser un placer angustiado en la medida que uno no escabulle el riesgo de que todo sea por nada que es la angustia justamente ya que estabas hablando de eso Antonio tú hablas también de la insoportable la edad del ser exactamente del cundera claro del cundera la respuesta que tenemos a la muerte la amenaza como de la nada obviamente sí claro ¿qué pasa con eso? porque tú de hecho el libro que yo tengo sobre la muerte ¿qué pasa con eso? porque la muerte es el prototipo si tú tomas la muerte en el mundo animal la muerte no afecta para nada la vida de los animales no porque no tienen conciencia exacto viven y la muerte de tal manera que el proceso de morirse al final que pueda ser doloroso si tú lo arreglas técnicamente y es técnicamente posible le haces una buena eutanasia preventiva y una droga agradable incluso capaz que el perrito lo mejor de su vida habrá sido la semana final habrá lo mejor de su perra vida diríamos el ser humano también tiene eso tememos pasarlo mal en el trance de morir y aperronamos la muerte no se enteró no sufrió nada como si fuera un perro pero eso evita el dolor que es el único problema que tiene el mundo animal si le resuelves eso no hay otro problema pero el ser humano que es animal tiene también ese problema pero como ser humano específico es la conciencia del riesgo de que lo pases bien o lo pases mal en el trance de morir es la nada lo que te espera y eso es la angustia la angustia de la conciencia del riesgo de que yo en cuanto yo dejaré de ser yo lo pase bien o lo pase mal no lo resuelve a ninguna esa es la angustia cuanto más lúcida es la conciencia del riesgo de que el ligerito todo lo que todo lo que es y yo en cuanto yo dejaré de ser yo porque veo que el tú deja de ser tú es el problema de Gilgamesh cuando ve el amigo Enkidu que se le muere dice pucha entonces es el problema angustiante eso es mi destino y busca desesperadamente a ver si él encuentra el secreto de la inmortalidad la angustia es lo que acompaña todo eso y acaba angustiado acaba y con todo lo que tú has profundizado y estudiado existe la inmortalidad bueno ahí está el tema o sea la intuición que tiene el ser humano desde su conciencia o sea para el mundo animal es obvio que la muerte es la última palabra de todo lo que es claro sin duda aquí lo de Shakespeare ser o no ser es la cuestión el no ser se impone siempre a todo lo que es todo lo que es acaba no siendo sin ninguna excepción ahora eso con que es angustiante para la conciencia lo camuflamos y hay muchas técnicas de camuflaje bueno la primera es que convertimos la muerte en noticia siempre mueren los demás no me afecta incluso la muerte la convertimos en una entretención para la vida para los cabros chicos con el computador juegan con la muerte ríen ahí sacando la mugre matando y si tú sacaras la muerte de las noticias no sabrían la televisión que hacer la muerte de los demás entretiene la vida de nosotros tomando nuestro cafecito ¿entiendes? eso es lo que es la alienación enajenamos no soportamos la angustia disimulamos la camuflamos como si no nos afecta es un problema que está ahí hasta que te toca tan de cerca que el caso de Gilgamesh ahí toma conciencia que no entonces nos encuentra no podemos convertirla en noticia y ahí viene la angustia y eso es un drama de la muerte de nuestra cultura está camuflada ya hasta que todos te dan de cerca que el tú está en tú bien eso lo ha experimentado siempre el ser humano yo aparte de ese de Gilgamesh el libro que tengo sobre la muerte es un libro histórico de historia que ha hecho el ser humano históricamente con la muerte se llama muerte y búsquedas de inmortalidad un texto grande que de hecho te digo así como confesión personal bueno lo digo en el libro me metí aunque yo soy teólogo así pero siempre también siempre mueren los demás para uno psicológicamente todo el mundo se siente mientras vive como medio inmortal no visualiza la muerte no afecta nada a la vida de uno hasta que te toca de cerca tienes cáncer terminado dos meses y ahí sí que se munde la persona la angustia no estamos equipados para eso aunque teóricamente lo sabemos y tú crees que nos deberíamos equipar más en la educación obviamente la muerte debería ser humanizada con lo que implica como hace Heidegger y otros es decir asumiendo la angustia el riesgo de que todo sea por nada o y ahí viene el debate no puede ser que la nada sea la última palabra en qué sentido puede ser razonable postular que aunque parece que es la nada es el ser y no ser la última palabra y ahí está el debate dónde está que sea razonable postular que aunque parece que es la nada sea el ser y no la nada la última palabra y eso es el tema específico religioso eso solo es posible si Dios es si el ser es la última palabra y no los entes como dice Heidegger porque la trascendencia de los entes es la nada eso está en Heidegger todos los entes son por nada incluso Heidegger que es metafísica llega a decir que en ese sentido las ciencias son una ridiculez son ridículas los entes ¿por qué? porque pretenden que como resultado de la ciencia ya eso puede ser un camuflaje pero uno miraba así uno dice objetivamente en X número de años para un astrónomo dirá mira quizás son 10.000 millones que para un astrónomo dirá no es nada sino pero objetivamente nuestro planeta objetivamente dejará de ser ¿qué importancia habrá tenido lo que hayan hecho los terrícolas? todo habrá sido por nada como lo son de todas las estrellas que nos llegan ahora que dejaran de existir y ahora no enteramos que existieron por los astrónomos y en historia igual en escadas más chicas uno dice bueno ¿qué sabemos de la Mesopotamia de 3.000 años antes de Cristo o de Egipto? bueno sabemos algo de los que la hicieron más gorda los faraones que para enterrarlos a ellos pues mucha gente murieron bebando piedras ¿no? y quedó ¿y qué sabemos de eso? Hitler es inmortal y hay 6 millones anónimos ahí y Hitler sí que ha pasado en la historia ¿entienden? el riesgo de que es la memoria el que deja huella porque la hace muy gorda pero creo que hay muchos temas de ese tipo es decir hay gente que en Estados Unidos esas muertes tontas aparentemente de cabros que van ahí y después se suicidan y matan a medio mundo hay un tema de búsqueda desesperada de inmortalidad y lo logran a su manera logran que gente anónima como lo son de repente se convierten en memoria lo hace inmortal y todo el mundo se acordará por lo lo loco que hicieron como todo el mundo se acordará de los que los que derrumbaron las torres gemelas Antonio pero tú crees por ejemplo todos los movimientos algunos pseudo esotéricos otros esotéricos antiguamente en Egipto los maestros la mazonería los templos todo eso es hay algo de fondo hay un desarrollo espiritual o tú crees que simplemente es para esconder digamos bueno es que todo es ambiguo en el sentido que no es que todo sea malo no soy dualista ni maniqueo correcto pero el caso de la mazonería por ejemplo como surgió la mazonería en Francia surgió como una reivindicación de los mazones que eran los albañiles los constructores de catedrales contra los señores feudales obispos pero igual venían con rito y con mito y cosas después fue fue tomando formas de organización religioso política pero originariamente es una especie de reivindicación uno cuando ve catedrales en Europa de repente ves que los albañiles con que a veces hacían cosas en capiteles de claustros o en lugares muy altos que nunca lo oís por eso viría y hay ningún cura dejaban estampado su protesta y metían ahí una escena pornográfica en la catedral digamos hay una especie de y así surgieron ciertos movimientos reivindicativos de pero por ejemplo tú crees que existen de verdad maestros que tienen ciertos niveles de conciencia más alto como puede haber sido un Jesús y que de alguna forma le transmiten a otras personas ahora yo creo que ahí el verdadero concepto de sabiduría para mí es decir a nivel interreligioso cuando tú dices bueno que es lo convincente de una perspectiva religiosa porque todas las religiones pretenden ser la verdad y a veces y las monoteístas son más peligrosas porque si Dios es uno no más y resulta que es el mío ahí es capaz de que sea intolerante y pase matando a todos los demás y el politeísmo por último puede ser más tolerante que cada uno tenga a su Dios y empatados el monoteísmo tiene ese peligro si usas a Dios por vanidad históricamente las religiones que han hecho más barbaridades son monoteístas desde Akenatón en Egipto y por eso lo desaparecieron y la cristiandad y el islam de ciertos movimientos duros así y otros porque entonces el criterio precisamente para ver cuánto es más convincente dejando de lado si es la mía o no es la mía no ese es el criterio esa es la verdadera porque es la mía o porque me da lógico no si precisamente hay que partir de esa sospecha para plantearse el tema o sea así como tendemos a usar a Dios por vanidad en función de intereses egocéntricos una perspectiva religiosa es tanto más convincente no cuanto más poder tiene sino cuanto menos sospechosa de narcisismo sea precisamente al revés cuanto más poder tiene más sospechosa es que estás usando a Dios por tu ombligo vence pero no convence y si le metes más poder vencerá más pero convencerá menos y ese mismo análisis que tú haces se puede hacer también para ser para política pseudo maestro o política lo mismo y mirado en positivo cuando uno analiza eso el texto que leíste algo hay de eso en ese texto que me leíste uno cuando ve en el fondo de la autenticidad de experiencia de Dios o religiosa en la conciencia real que motiva la libertad está la intuición de que lo que vale no es el poder sino la misericordia es la alteridad es decidir no yo a costa del otro sino decidir por el otro y con el otro aún a costa mía y entonces en eso coincide por ejemplo en la tradición islámica tiene una tradición medieval notable que se llama la mística sufi los sufíes los del siglo XII hay sufíes que caen más en folclorismo una vez pero en su origen cuando uno lee los textos de Rumi o de Ibn Arabi son textos notables en que en el fondo con que el Corán en todas sus horas los 124 creo que son empieza con con esa expresión Alá es clemente y misericordioso que es el Al-Fatía entonces la mística musulmana toma eso como identificándolo con el monoteísmo Alá es y solo es clemente y misericordioso y por tanto sacan los sufíes de ahí por tanto eso es lo único absoluto todo lo demás incluso lo demás que diga el Corán es relativo a eso puede ser pajarito en la cabeza de alguien que pone como si lo dijera Alá y lo mismo para el judaísmo y para el cristianismo de hecho disculpa que te interrumpa hoy día pusimos en Facebook también la regla de oro de varias religiones y que es un poco el budismo no tratas a otro de manera que tú mismo que tú mismo encontrarías hiriente por ejemplo el Buda y Buda es el misericordioso el título principal el Bajai bendito quien ama a su hermano antes que a sí mismo y Confucio lo tiene igual el judaísmo lo que para ti es odioso no lo haga tu prójimo en él claro y el cristianismo igual y sean misericordiosos porque Dios es misericordia al Géser exacto en el jainismo en el psiquismo en el taoísmo eso es la sabiduría de fondo pero eso es una bomba porque eso es tremendamente crítico con el criterio con que funciona la cultura y las mismas religiones por supuesto claro que lo que dicen en nombre del poder de Alá saca la mugre a los que no creen en Alá o en nombre de Cristo Rey saca la mugre a los indígenas y qué tal es la tierra y viva Cristo Rey claro es lo contrario y hemos hecho barbaridades inmisericordiosas en nombre de Dios y esa es la ambigüedad a la religión y tú crees que todos los mitos los dioses por ejemplo no sé del antiguo Egipto todo todo lo que aparece tiene algún sentido también bueno son búsquedas históricas la cosa no es magia de un viaje el ser humano se plantea temas y así como en ciencia claro y a lo de Einstein seguramente lo podría haber descubierto no sé Galileo quien sea es cuestión de tiempo claro toda idea requiere tiempo para ir explicitando lo que implica y eso vale para la religión también claro está lleno de mitos religiosos vale para la religión el tema de Egipto para aquí hablar de Osir y de Isis ahora hay búsquedas notables como está la intuición o sea la misma el mismo referente de que esta realidad que llamamos profana ya a partir de ella y la el riesgo de nada que implica logres lo que logres no puede ser la nada la última palabra tiene que haber un fundamento trascendente que dé sentido a esto y que supera el riesgo de que no haya tenido sentido aunque haya movido a la luna esa intuición de remitir lo profano a un fundamento trascendente que está en la raíz de toda religión ¿no? sí es una intuición profundamente razonable si es que es razonable postular que no puede ser que la última palabra de la realidad sea la nada y que todo haya sido absurdamente por nada en definitiva ¿la palabra profano de dónde viene? ¿de profanar? bueno claro profanar es el uso claro profano el mundo profano fanum y ahí viene la epifanía ya fanum es una la epifanía o el concepto epifánico significa una un mostrar en el fondo una epifanía es que lo invisible del absoluto se muestra ya se hace aparece lo lo inaparecible aparece se hace aparecible ¿no? eso es la epifanía o la teofanía la palabra profano se usa mucho también para descalificar ¿no? él es profano sí, sí pero entonces por una por una especie de tergiversación del concepto histórico lo profano es lo que aparece lo que aparece claro es como fenómeno fainomai ese fainomai donde viene el término fainomai fenomenología es la reflexión sobre lo que aparece por tanto el fenómeno es lo que aparece eso es un fenómeno tú eres un fenómeno para mí aparece ya la pregunta es si a partir de lo que aparece puedo yo descubrir lo que no aparece que es el concepto de verdad a leceía entonces epifanía es a partir de lo que aparece que es a Dios nunca lo ha visto nadie vemos solo el mundo sí y sin embargo a partir de lo que aparece en qué sentido es razonable remitir lo que aparece a un fundamento que no aparece que es la intuición sobre la verdad la verdad a leceía en griego es leceía lanzano significa ocultar y el prefijo negativo es la verdad que es el desocultamiento la revelación las apariencias lo que aparece engaña claro si tú quieres descubrir el sentido de lo que aparece tienes que descubrir algo que no aparece la verdad no aparece hay que descubrirla y lo profano es atenerse la forma más profana de comprender la realidad ha sido el siglo XIX en occidente el positivismo solo es lo que aparece solo es lo positivamente verificable de acuerdo el ser se identifica con lo que aparece esa es profanidad total ¿cómo visualizas Antonio la religiosidad ahora del futuro? ¿cómo la proyecta? ¿cómo la ves? yo honestamente creo que el drama de lo que ha producido y lo que puede seguir produciendo la inteligencia y el uso técnico de esa inteligencia en occidente que marca dificultades para sobrevivir cada día podemos respirar menos ya no cabemos y en la China el otro día veía China que andaban en bicicleta ahora ya tienen que prohibir y solo sortean en China no sé si en todo China las ciudades que solo 20.000 permisos al año para poder manejar porque ya no caben en bicicleta y ahora son las ciudades más contaminadas del mundo y pasan con autos que ya no pueden ir por ningún lado y lo mismo entonces la teología la técnica nos hace una mala pasada no nos hace una vida una mejor vida una mejor vida cada día podemos estar viviendo peor y los ecologistas a veces de una manera romántica o a veces de una manera de decir señores hay que renunciar a ese criterio porque es para peor deshumaniza cada día más y todos lo identifican cada día seremos más infelices y hay gente que sueña en Robinson Crusoe digamos reniega de la ciencia y la técnica sueñan en volver ¿entienden? en buscar una forma de vida que no haya como que nos ha hecho es una torre de Babel ¿en qué va a terminar todo? que relacionaba la religión la religión puede aportar algo a la cultura si aporta sentido no se aporta más poder ahora religioso o sea el Vaticano como poder no le aporta nada a la cultura si te gusta el poder no tienes por qué creer ahora sí creyendo haciendo ver que crees tienes más poder y más enchufes bueno soy hipócrita es el maquiavelismo la religión tiene su secreto real en la conciencia de la libertad en la autenticidad en el sentido y por tanto en la crítica con respecto a la pretensión de que es el poder el que da sentido a la vida y en ese sentido Antonio ¿qué pasa con tus propias convicciones? esa es mi convicción con tus propias experiencias de vida ¿cuál es el sentido de la existencia? ese para mí eso te iba a decir antes el tema de la muerte a mí me empezó a tocar muy de cerca porque cuando mi mujer tuvo un ataque al corazón fuerte ahí dije esto me tocó de cerca sin noticias siendo teólogo también uno tiende a hacer teorías sobre la muerte pero cuando le toca dicen pucha esto y entonces claro se murió el año pasado además y ahí escribí ese libro y se lo dediqué eso es un aspecto pero el tema religioso que es una herencia que yo tengo ilustrada también de muchas formas y así pero cada vez me interesa menos la religión menos en jerga judía y judío cristiana distinguen la antigua alianza y la nueva alianza la antigua alianza es el aparataje religioso de acuerdo o sea todo el sistema de la Torah antigua con todas las leyes minucias que recoge la Misna es antigua alianza es cargarse de normas religiosas jurídicas y Dios y viene Jeremías y ese que era el exilio lo habían perdido todo y saben que más me aburrí dice Dios de la antigua alianza me aburrí de la religión quiero el corazón y enviaré mi espíritu y cambiaré el corazón de carne de piedra con corazón de carne y no necesitarán pedir a nadie que hay que hacer porque desde dentro si son auténticos decidirán con honestidad y eso es nueva alianza eso le costó la vida a Jesús Jesús es nueva alianza es decir a Jesús lo mató la antigua alianza la institución representativa de la antigua alianza condenó a muerte a Jesús como habían casi matado a Jeremías por la misma razón y a Ezequiel fue exiliado que son los grandes profetas de la nueva alianza no solo de Jesús Jesús entra en la línea profética de Jeremías pero en ti disculpe que te interrumpa porque queda un poquito tiempo en ti mismo ¿cuál es para ti el sentido de la existencia? pues para mí es ese para mí yo tengo cada vez más claro existencial cada vez me interesa menos el poder mundano cada vez estoy ahora desprendiéndome no me interesa la plata no me interesa el poder no me interesa me interesa claro veo digamos que me queda un tiempo corto yo cumplí 70 años ya pasados ¿no? es muy fugaz y estoy como en la última etapa de decir a ver tengo que tomar en serio me siento yo me ha enamorado Albert Schweitzer es el premio Nobel ¿qué le pasó? bueno le pasó a él me ha cobrado un sentido profundo tipo que tenía el mejor organista de Bach un tipo de escritor de grandes libros a nivel exegético y de repente a los 35 años dejó todo votado y se fue a estudiar medicina ¿por qué? 7 años para irse a África a fundar en Lambarené una y se casó con una señora en su onda y dejó votado todo y dice pero que desperdicio ¿y el órgano qué? y toda su ilustración dice no ahora quiero practicar el significado de lo que digo porque toda la religión en el fondo es ortopraxis no es ortodoxia ¿y qué sentía? que lo que marca la verdad religiosa no es una ortodoxia mejor o peor sino cuánto actúas en la línea no del poder sino de la misericordia de acuerdo ese es el único criterio que hay una parábola en el evangelio muy notable el juicio final que llamamos que no es el juicio final de bombos y platillos es la apocalíptica digamos el escenario el tema es ¿cuál es el criterio en definitiva de lo que habrá valido la pena de lo que habrá tenido trascendencia en lo que hayas decidido libremente durante la fugaz vida que has tenido posibilidad de decidir de acuerdo y entonces fíjense y ahí dice mira andaba desnudo y me vestiste y cuando te lo hicimos siempre lo hicieron a la universidad o no lo hicieron eso va a misa no pide ni partidas de bautismo ni si eres cristiano o musulmán todo queda relativizado por supuesto todo habrá valido a la pena si ha tenido relación con la decisión de gratuidad si no no habrá tenido aunque hayamos crecido al 20% y ido a la luna habrá sido todo vanidad de vanidades y solo vanidad por nada y habrá dado lo mismo haber sido Teresa de Calcuta que la Raquel Argandoña ¿entiendes? todo habrá sido a la larga por nada dice no puede ser y ahí viene el bichito tiene que haber un fundamento trascendente que justifique que no da lo mismo lo que yo decida mientras puedo decidir y ahí está el tema profundo de lo religioso y que le diría nos queda un minuto a todas nuestras amigas amigos de Tore que quizás están con problemas de fe están desesperanzados con la vida que no se cansen de buscar o sea Dios nunca lo ha visto nadie los teólogos tampoco y los místicos tampoco es una noche oscura y lo dice y lo dice Isaías aquel texto dice el dios de Israel es un dios oculto pero sin embargo dice pero yo no he dicho no he dicho que no me busquen busquen mi rostro y Pascal tiene un comentario eso tremendo no lo voy a decir ahora pero dice una religión que hace aparecible a dios lo hace aparecer que no reconoce que dios es oculto es una falsa religión ya el tema dios hay que buscarlo el que cree que ya lo ha encontrado ya tiene así puede eso convertirlo en una manipulación de su poder es buscarlo y buscarlo en qué onda buscarlo significa siempre la autocrítica de no creer que uno vale tanto más porque ya he logrado más poder más riqueza no ahí estás mal eso es una torre de Babel que acaba en nada entonces buscar es hacer descubrir que el sentido está en motivar a la libertad para decidir la línea humanizadora de la alteridad dios no es poder dios no es yo es yo tú dios no es poder es relacional que es lo mismo de la cuaternidad del Nidol Mapuche dios no es poder es familia es relacional por lo tanto vale más el ser humano no cuanto más poder logra sino cuanto más relacional es y ese es el punto digamos lo que hay que buscar es cómo construir una sociedad más relacional más de alteridad no cómo construimos con más poder a costa de los demás con la competencia ese es el tema bueno que pena se nos pasó ya el tiempo hablando muchas gracias Antonio gracias a ustedes que encuentres ahí el fondo de todo de un trabajo de tantos años y felicitaciones por lo que le entregas también a tantas personas mayor esperanza y mayor apertura gracias muy amable no al contrario muchas gracias a todas las amigas amigos auditores por escucharnos y hasta un nuevo programa Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano en la conducción Edgardo Fogel junto a Daniela Reineo este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits donde sólo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido Música con Música 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 Música